Hola, bienvenidos a Manos de Ángel. En este video vamos a tejer a Obi-Wan Kenobi. Vamos a utilizar estambre de algodón y ganchillo del número 2. Los estambres que vamos a utilizar tienen que ser de los colores similares a los que usa este personaje. En este caso yo estoy utilizando el color piel. Este color para el cabello es como un café claro. Para la ropa voy a utilizar el color café. Con ese se hacen las botas, la parte de arriba del cuerpo y la capa. También utilicé blanco para este chalequito. Y color negro y azul para el sable. También ocuparemos relleno, aguja lanera, estos ojitos de seguridad y silicón líquido. Comencemos. Para comenzar, tomamos el tono del cabello y realizamos aquí nuestro aro mágico. Ajustamos aquí el ganchillo y tejemos 24 cadenas. Aquí ya tengo las 24 cadenas. Me voy a regresar dos espacios. Uno, dos. Y aquí en el segundo haremos un punto bajo. Y avanzamos igual haciendo puntos bajos en los siguientes 6 espacios. En total nos van a quedar 7 puntos bajos contando el primero. Este es el segundo. Y avanzamos. Aquí ya tengo los 7 puntos bajos. Me salto un espacio y en el que sigue hago un punto deslizado. Ahora, realizo 8 cadenas. Cuento hacia atrás dos espacios. Uno, dos. Y aquí hago el primer punto bajo. Y así continúo hasta tener los 7 puntos bajos de este cabello. Aquí ya tengo los 7. Me vuelvo a saltar un espacio y en el que sigue un punto deslizado. Y voy a repetir lo que hice aquí para hacer el tercer cabello de este mismo tamaño. Ya tenemos 3 cabellos de este mismo tamaño. Ahora, los siguientes cabellos van a ser más grandes. Entonces, vamos a comenzar con 15 cadenas. Cuando las terminemos, contamos hacia atrás dos espacios y luego comenzamos a realizar los puntos bajos. En total van a quedar 14 puntos bajos. Aquí ya tengo las 15 cadenas. Me regreso 1 y 2 espacios. Y comenzamos con los puntos bajos. Al terminar los 14 puntos bajos, igual me voy a saltar una cadenita, hago el punto deslizado y vuelvo a comenzar con los siguientes cabellos de este mismo tamaño. Así es como queda esta pieza. En total alcanza para realizar 5 cabellos de tamaño grande. Ahora aseguramos aquí con una cadena. Vamos a cortar el sobrante. Jalamos. Para ajustar muy bien. Y ahora vamos a realizar las siguientes piezas. Comenzamos a realizar el primer bracito. Con color piel, hacemos un aro mágico. Ajustamos y tejemos 2 cadenas. Aquí en la primera hacemos 6 puntos bajos. Este es el primero. Cerramos aquí jalando el sobrando. Este círculo que se notaba al principio. Ahora, buscamos el primer punto bajo. Y aquí cerramos esta vuelta con punto deslizado. Subimos con una cadena para la siguiente vuelta. Y haremos una vuelta sencilla. Lo que significa que haremos un punto bajo en cada espacio. Y van a volver a quedar 6 puntos en esta vuelta. Cerramos esta vuelta con punto deslizado. Cerramos esta vuelta con punto deslizado. Ya que cerramos esta vuelta. Y vamos a cortar así dejando pequeñito el sobrante. Pasamos de este lado y vamos a jalar para ajustar. Ahora vamos a realizar un cambio de color. Y vamos a trabajar con color café oscuro. Buscamos aquí el primer punto. Aquí vamos a ingresar el ganchillo. Y pasamos de este lado el estambre. Hacemos doble nudo. Colocamos el ganchillo. Tomamos una lazada y la pasamos de este lado. Hacemos una cadena. Y aquí mismo realizamos el primer punto bajo de esta vuelta. En total vamos a realizar 8 vueltas sencillas con este tono café oscuro. Aquí ya terminé todas las vueltas sencillas. Ya también corté el sobrante y terminé de rellenar. Vamos a realizar la otra pieza igual para el segundo bracito. Y ahora vamos a empezar a realizar el cuerpo. Comenzamos con un aro mágico. Ajustamos. Colocamos el ganchillo y tejemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos 9 puntos bajos. Así es como queda la primera vuelta. Ahora jalamos el sobrante para que se cierre este círculo de en medio. Buscamos el primer punto bajo de la vuelta. Y cerramos con punto deslizado. Subimos con una cadena para la vuelta número 2. Vamos a realizar un punto en cada espacio. Van a ser todos puntos bajos. Pero no lo vamos a colocar por aquí. Sino que vamos a colocar el ganchillo por esta parte. Solo tomando la hebra de atrás de cada punto. Vamos a hacer un 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 punto. al terminar esta vuelta cerramos nuevamente con punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta ahora haremos cuatro vueltas sencillas pero ahora sí tomando las dos hebras de cada punto primero subimos con una cadena para la siguiente vuelta y trabajamos aquí y continuamos así hasta terminar las cuatro vueltas cuando ya tenemos las cuatro vueltas aseguramos con una cadena vamos a cortar jalamos aquí y ajustamos y vamos a cambiar de color vamos a tomar el tono que elegimos para el pantalón el ganchillo lo vamos a colocar aquí en donde está el primer punto de esta última vuelta pero vamos a pasar el ganchillo por aquí por en medio pasamos de este lado el estambre así y hacemos un par de nudos para que quede bien ajustado volvemos a ingresar el ganchillo por aquí mismo y tomamos una lazada subimos a la siguiente vuelta con una cadena y por aquí mismo en este mismo espacio haremos nuestro primer punto bajo de esta vuelta esta primera vuelta con el nuevo color va a ser realizada igual que como le hicimos aquí solamente tomando la hebra de atrás de cada punto así durante toda la vuelta cuando ya hicimos los ocho puntos bajos cerramos la vuelta con punto deslizado en el primer punto bajo subimos con una cadena para la siguiente vuelta y realizamos un punto bajo por cada espacio cuando ya tenemos los nueve puntos bajos cerramos la vuelta subimos con una cadena subimos con una cadena y ahora hacemos una vuelta sencilla haciendo un punto bajo en cada espacio hasta terminar toda la vuelta y cerrar con punto deslizado subimos con una cadena y ahora colocamos relleno ajustamos con una cadena vamos a cortar aquí pequeñito y haremos otra pieza igual a esta aquí ya tengo las dos piezas y en la segunda no voy a cortar porque de aquí mismo vamos a unir las dos piernas para unir las piernas vamos a retirar por un momento de aquí el ganchillo y en la otra pierna en donde si cortamos el sobrante vamos a colocar aquí el ganchillo en el primer punto pero por la parte de adentro así ahora vamos a tomar la lazada y la vamos a pasar así ahora hacemos una cadena y aquí en este mismo espacio hacemos nuestro primer punto bajo de la vuelta y en esta vuelta vamos a tener en total 18 puntos bajos porque son nueve de un lado y nueve del otro aquí ya terminé los nueve puntos bajos de la pierna de este lado ahora nos pasamos a la otra pierna y buscamos el primer punto bajo para seguir trabajando esta misma vuelta aquí ya hice mi primer punto bajo de esta pierna y voy a continuar hasta terminar toda la vuelta y tener en total mis 18 puntos bajos aquí ya terminé todos los puntos y voy a cerrar con punto deslizado ahora voy a realizar dos vueltas sencillas subimos con una cadena para comenzar la primera vuelta sencilla ya que tenemos las dos vueltas sencillas vamos a cortar aseguramos con una cadena y jalamos y ahora vamos a colocar relleno también en estas partes nuevamente vamos a realizar esta primera vuelta con el cambio de color solamente por la hebra de atrás hacemos nuestro doble nudo hacemos una cadena y comenzamos con nuestros puntos bajos ya terminé esta primera vuelta y cerrar con punto deslizado ya terminé esta primera vuelta y a partir de aquí voy a realizar 5 vueltas sencillas ya terminé las 5 vueltas sencillas y también coloqué un poco de relleno conforme vamos avanzando vamos colocando relleno hacemos una cadena para la siguiente vuelta hacemos 4 puntos bajos 1 en cada espacio aquí es en donde vamos a colocar los brazos vamos a tomar uno y aquí vamos a realizar la unión del primer brazo lo acomodamos así y vamos a ir tejiendo al mismo tiempo que unimos entonces en el brazo vamos a pasar el ganchillo así y ahora pasamos al siguiente espacio del cuerpo y aquí vamos a realizar nuestro punto bajo así pasamos el ganchillo por el cuerpo y por los por el brazo por los dos lados y así terminamos el primer punto bajo pasamos a el siguiente espacio y atravesamos así hasta el otro lado del brazo lo unimos con el cuerpo y ahora en el siguiente espacio son tres puntos los que hacemos para unir el brazo al cuerpo ahora continuamos aquí con el cuerpo y avanzamos seis espacios y ahora unimos el otro brazo usando estos siguientes tres espacios y terminamos la vuelta en estos últimos dos espacios que quedan aquí disponibles cerramos esta vuelta con punto deslizado subimos con una cadena y en esta vuelta vamos a intercalar una disminución un punto bajo así hasta terminar toda la vuelta ubicamos el primer punto bajo y aquí vamos a iniciar la disminución y aquí vamos a iniciar la disminución tomamos una lazada y así como está pasamos al siguiente espacio también tomamos nuestra lazada y ahora vamos a pasar otra lazada más por estos tres aros y así se formó la primera disminución en el siguiente espacio toca un punto bajo solo y volvemos a intercalar hasta terminar toda la vuelta una disminución un punto bajo y continuamos al terminar esta vuelta hacemos una cadena para asegurar y cortamos vamos a realizar el cambio de color a piel para empezar a hacer la cabeza y vamos a colocar también más relleno en esta vuelta quedaron 12 puntos vamos a colocar el color piel ahora sí ya vamos a trabajar tomando las dos hebras de cada punto tomamos una lazada tejemos una cadena y en este primer espacio haremos un aumento lo que significa que haremos dos puntos bajos en el mismo espacio aquí está el aumento en el siguiente espacio un punto bajo y así voy a intercalar en toda la vuelta un aumento un punto bajo cerramos esta vuelta aquí quedaron 18 puntos subimos con una cadena y ahora haremos una vuelta intercalando un aumento y dos puntos bajos y ahora haremos una vuelta y ahora haremos una vuelta y ahora haremos una vuelta y ahora intercalamos un aumento 3 puntos bajos cuando terminemos haremos una vuelta sencilla en esta vuelta van a quedar 30 puntos y también en la vuelta sencilla aquí ya terminé la vuelta sencilla ahora voy a realizar el cambio de color para agregar el tono del cabello hacemos el cambio de color de la siguiente manera enganchamos el nuevo tono y lo pasamos por aquí ajustamos muy bien el color piel para que quede bien apretado el nuevo color y no se safe vamos a tejer con el nuevo color una cadena y ahora avanzamos 10 espacios un punto bajo en cada espacio aquí ya avancé los 10 espacios y ahora voy a hacer el cambio de color nuevamente al tono de la piel va a ser de la siguiente manera vamos a tomar una lazada y aquí en este momento vamos a ingresar el nuevo color vamos a dejar un poquito flojo para que no nos cueste trabajo rellenar vamos a presionar con nuestro dedo para que no se safe ajustamos el café y vamos a pasar así la lazada para terminar el punto ahora vamos a avanzar 14 espacios en color piel cuando ya tenemos esos 14 en el número 15 hacemos el cambio nuevamente de color para colocar el tono del cabello nuevamente entonces 14 puntos normales en color piel y en el número 15 cambiamos el color hacemos el cambio de color aquí en el espacio número 15 de color piel dejamos un poco flojito cada cambio de color y ahora terminamos la vuelta con color del cabello en los siguientes 4 espacios cerramos la vuelta y vamos a estar repitiendo lo mismo en total tienen que ser 7 vueltas nosotros terminamos la primera y vamos a continuar con las otras 6 aquí ya terminé estas 7 vueltas y ahora el color piel lo voy a cortar el de color de cabello ese no se corta pero el color piel lo voy a cortar dejando el sobrante un poco largo y antes de continuar voy a colocar los ojitos de seguridad nos vamos a ubicar en esta parte y vamos a contar de aquí hacia abajo 3 vueltas 1, 2, 3 y aquí es en esta vuelta en donde vamos a colocar los ojitos y vamos a tratar de que queden bien centrados hay que dejar entre un ojito y el otro 6 espacios así es como quedan los ojitos de seguridad por dentro y ahora vamos a colocar la aguja lanera aquí en el color piel y vamos a realizar la naricita vamos a buscar también que quede centrada en la fila siguiente de donde pusimos los ojitos vamos a dar así varias vueltas aquí llevo 2 3 y la última vuelta ya dejamos hacia adentro la aguja y así es como queda la nariz vamos a asegurar por dentro así con este nudo y así es como nos va quedando vamos a tomar estambre del mismo color del cabello y lo vamos a colocar así en una aguja lanera y así vamos a ir diseñando la barba y el bigote después de realizar todos los detalles de la cara vamos a continuar tejiendo ahora ya va a ser todo con color del cabello subimos con una cadena vamos a avanzar vamos a avanzar con punto bajo hasta aquí hasta donde está el último de color del cabello vamos a avanzar y Gracias por ver el video.